Profe, si le piden que vuelva al Junior, mucha gente está pidiendo a través de las redes, ¿para cuándo el regreso? ¿Estaría dispuesto a volver? Fíjese a dónde llega la familia, que yo, no del Junior digo, pero también los niños chicos están que quieren verme a mí dirigiendo como estaba antes, que ellos no sé cuánto, y entonces me mandan mensajes, me dicen, y yo este es una posición. No, yo creo que la etapa de Junior como entrenador, me parece que yo no haría bien, no haría bien volviendo a tomar esa responsabilidad, me parece que ya está bien, ya está bien porque como hay gente que le gusta y me lo pide y todo, hay gente que también dirá, bueno, ya está bueno, ya basta. Que son otros tiempos y yo no, en ese sentido no estoy atrás de eso. Profesor, ¿pero se imagina en otro cargo como más bien un gerente deportivo o no lo considera? Profesor, no, sí, me lo imagino, pero no el Junior, Junior es un equipo tan especial en todo, no en su dirigencia, porque este equipo pertenece a una familia donde siempre el hombre fuerte ha sido Fuachar, después Antonio que se integró muy jovencito a todo eso, y después ahora está John, creo que el hijo de Arturo, y los demás han participado, Roberto, Jimmy, todos de alguna manera en algunas etapas han participado. Y realmente todos son hombres del deporte, ¿no? Fuachar es un hombre que, desde que yo lo recuerdo del 70, iba al banco con el técnico, sentado en el banco estaba. Así es, así es. Y le gusta el fútbol, y le gusta hablar de fútbol, y conoce del fútbol, y conoce del diseño del equipo, y le gusta contratar jugadores, una tarea que a ellos les gusta. Y entonces es difícil que haya alguien que sepa, que conozca el fútbol de adentro a adentro, en todos los aspectos, y que pueda pretender de que sus ideas y sus posiciones con respecto al equipo puedan ser aceptadas. ¡Gracias!